Bueno, la verdad que esta capacitación para mí significa mucho, ya que es algo que me agarró de sorpresa, es algo grande. Va a ser la primera vez que voy a estar a una Panamericana Olímpico y la verdad que no sé ni qué decirte, porque tengo tantas emociones encima que la verdad, no sé, no sé, se me significa mucho. Cuando me llamaron estaba trabajando en el Tribunal Electoral y me llama y me dice, Pochito, siéntate que te tengo una noticia. Y le dije, estoy sentada. Cuando me da, acabas de clasificar a los Panamericanos, yo no lo podía creer. Fue como un balde de agua fría, empecé a llorar, todos mis compañeros del trabajo viéndome llorar, no sabía qué me estaba pasando, pensaba que era algo malo y empezaba a llorar, no podía hablar y al final le dije, nos caen, clasifican los Panamericanos y todo el mundo me empezó a felicitar y bueno, la verdad que es súper emocionante. La primera persona que llamé fue a mi pareja y ya después ahí le escribí al magistrado Valdez, que es el Tribunal Electoral del Jefe y de ahí una cadena entre patrocinadores y gente que conozco. Bueno, no podía hablar con mi mamá porque su teléfono nunca lo contesta. Bueno, la verdad que yo siempre he dicho que no hay mal que por bien no venga. Y yo cuando no pude clasificar a esos Panamericanos vine con una sensación, vine triste, porque para mí yo quería hacer, quería clasificar a Lima, porque es la primera vez que el surf va a unos Panamericanos Olímpicos, he entrado en lo que es el ciclo olímpico y cuando no clasifique vine triste, pero dije, ¿sabes qué? Vienen los Juegos Centroamericanos del Caribe en el 22 y dije, voy a entrenar, voy a entrenar, voy a entrenar y desde el momento que regresé de los Panamericanos he entrenado por los Centroamericanos del Caribe. Y hoy en día me agarró en un cambio totalmente que hice en mi vida, hice un giro de 180 en nutrición, en entrenamiento, en todo. Entonces ahorita mismo esa sensación me dejó fuerte, porque de una derrota lo que saqué fue fortaleza para otro objetivo, sin saber que iba a hacer el objetivo inmediato. Y ahora una más, ¿qué significa para el surf panameño que en los primeros Juegos Panamericanos que va a estar este deporte haya representación del país, en este caso tu nombre? Esto le va a abrir las puertas al surf en Panamá y ya deja el surf en un ciclo olímpico en Panamá. Entonces para mí es un orgullo estar, ser mujer, representar al surf. Así que vamos a hacer todo lo posible por traer ese resultado bueno y positivo para el país y tanto para el surf. Yo empecé a surfear en Casco Viejo, que es San Felipe. Las bóvedas empecé con un pedazo de fondo. Y cuidé carros, muchos carros, para poder alquilar mis tablas de surf. Y ya bueno, hoy sigo surfeando todavía en Casco Viejo. Bueno, mis mensajes, todo es posible. Hay que luchar, hay que enfocarse. El deporte es una herramienta que te ayuda para todo. A mí me cambió mi vida. Soy un ejemplo a seguir de niña. Luché por lo que estoy hoy en día. Y bueno, la verdad que sí se puede. Vente. Soy Samantha Alonso, un país, un equipo.